5 Insectos que atacan tu cuerpo mientras duermes. Cuando reposas en tu cama para descansar y reponer energías para el día siguiente, decenas de insectos, ya sea de una familia, o diferentes familias, se preparan para salir o llegar a tu cuerpo y hacer lo que mejor hacen. Devorarte. Según Circo Viral, estos insectos son 1. El oxíuro o lombriz intestinal. Sale del ano para parir. Este proceso se repite noche tras noche hasta que su objetivo está completo poner casi 16.000 huevos. Los oxíuros son parásitos que pueden vivir en el colon y en el recto de una persona. Se pueden adquirir cuando se tragan los huevos de este parásito. Los huevos se abren dentro de sus intestinos. Mientras usted duerme, los oxíuros hembras salen de los intestinos a través del ano y ponen sus huevos en la piel que lo rodea. Los oxíuros se propagan muy rápidamente. Cuando la persona infectada toca su ano, los huevos quedan pegados a las puntas de sus dedos. Así, pueden propagar los huevos a través de sus manos, ropa contaminada, comida y otros artículos. Los huevos pueden sobrevivir por dos semanas en las superficies de la casa. 2. Los triatominos, insectos que defecan en tu boca. Atraído por las luces llega a tu casa y una vez ahí, guiado por el olor de tu aliento se posa en tu boca donde se alimenta de la sangre de tus labios y luego defeca. Las aproximadamente 130 especies que conforman esta subfamilia son todas hematófagas, es decir, se alimentan de sangre de vertebrados. Excepcionalmente, algunas especies de triatominos se alimentan de otros invertebrados. La mayoría están distribuidas a lo largo de América, con algunas pocas especies presentes en Asia, África y Australia. Estos insectos generalmente conviven con vertebrados nidícolas de los cuales chupan sangre. Todas las especies de triatominos son vectores potenciales de la enfermedad de Chagas pero aquellas especies como Triatoma infestans y Rodnius prolixus que se han adaptado a vivir con los seres humanos son consideradas vectores importantes del parásito responsable de esta enfermedad, Tripanosoma cruzi. 3. ¿Sabías que las cucarachas serán un festín con tu cuerpo? Mientras tú duermes, ellas se comen tus uñas, la piel de tus pies e incluso tus párpados. Además como están llenas de bacterias, muchas veces causan hinchazón por lo que parecería que te golpearon. 4. El Ascaris es una lombriz. Nace en tu intestino delgado, donde los pequeños gusanos viajan por tu sangre hasta tus pulmones. Allí es donde los gusanos maduran y al ser demasiado grandes no pueden volver por tu sangre, sino que deben salir por tu garganta, pero si se equivocan de camino terminarán saliendo por tu nariz. 5. Los ácaros de la sarna. Se meten debajo de la piel, comen, defecan y ponen sus huevecillos ahí. Debido a que se reproducen por millones, tu piel termina viéndose como si estuviera momificada y esta condición es tan contagiosa que con solo tocar a alguien puedes contagiarla. Si te gustó el video dale like, compártelo y suscríbete al canal. 6. El Ascaris de la Ciudad 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 Gracias.